Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smartphone continuamos con la serie de video tutoriales destinados a profundizar sobre comandos básicos de bash que nos van a ser muy útiles más adelante en tareas de configuración y mantenimiento de nuestro sistema domótico en este caso vamos a aprender a crear y eliminar directorios crear y borrar archivos y por último a copiar y mover archivos con el comando que borra archivos y directorios en este caso el comando rm debemos andar con mucho cuidado ya que sus acciones no son reversibles y además escribimos mal el comando podríamos llegar a borrar todo nuestro disco duro hemos estado practicando con los comandos cd y ls y espero que os sintáis ya cómodos moviendo por la estructura de directorios de linux la primera tarea que vamos a realizar en este video tutorial es a aprender a crear un directorio para ello vamos a utilizar el comando mkdir comencemos por crear un directorio denominado prueba 1 en el directorio causer abrimos un terminal pulsando las teclas control alt y hacemos ls enter para ver que no existe ningún directorio prueba 1 escribimos mkdir prueba 1 pulsamos enter para crear el directorio y posteriormente utilizando el comando ls pulsamos enter vemos cómo se ha creado el directorio ahora vamos a complicar un poquito más la cosa estando en el directorio de causer vamos a crear una carpeta prueba 2 dentro del directorio prueba 1 que hemos creado para ello debemos escribir después del comando mkdir la ruta y el nombre del directorio que queremos crear lo podemos hacer de dos formas utilizando un direccionamiento relativo en este caso escribiremos mkdir prueba 1 barra prueba 2 y pulsaremos enter o utilizando un direccionamiento absoluto escribiendo mkdir espacio barra home barra coser barra prueba 1 barra prueba 2 y pulsamos enter fijaros que la primera barra indica el directorio principal o raíz aunque es más corto y sencillo utilizar el direccionamiento relativo es conveniente conocer las dos formas porque en algunos casos puede ser útil entramos ahora dentro del directorio prueba 1 pulsamos cd espacio prueba 1 y pulsamos enter y vemos escribiendo ls y pulsando enter que se ha creado dentro un nuevo directorio prueba 2 como podéis ver hasta aquí todo muy fácil ahora vamos a ver cómo creamos un archivo para ello utilizaremos el comando touch que crea un archivo vacío si el archivo existe actualiza el contenido y la hora de modificación para crear el archivo prueba 1 punto txt en home coser prueba 1 escribiremos touch espacio prueba 1 punto txt y comprobamos que se ha creado el archivo con ls hasta ahora hemos venido utilizando los comandos sin tener en cuenta las diferentes opciones que permiten para conocer estas opciones obtener información tenemos dos posibilidades escribir man más comando por ejemplo man ls y se nos mostrará el manual de ls o escribir el comando seguido por dos guiones gel por ejemplo en el caso de ls ls espacio dos guiones gel la diferencia entre una y otra es que manda mucha más información sobre las opciones que gel entre las opciones que aparecen para ls vamos a destacar la opción ls guión l nos proporciona la información en forma de lista añadiendo información importante como el tamaño del archivo en bytes la hora en la que se modificó y los permisos que analizaremos en el siguiente vídeo tutorial entre otras si volvemos a sobre escribir ahora el archivo prueba 1 punto txt escribiendo touch prueba 1 txt y ejecutamos el comando ls espacio guión l vemos que la fecha del archivo se ha modificado pues ya sabemos crear directorios y archivos veamos ahora cómo se borran para borrar los archivos y directorios creados vamos a utilizar el comando rm pero antes de proceder a su análisis me gustaría que os quedara claro que con este comando debemos andar con mucho cuidado y debemos asegurarnos bien antes de ejecutar lo que queremos hacer ya que podemos llegar a borrar todo nuestro directorio raíz o carpetas importantes del sistema operativo rm de remove es el comando necesario para borrar un archivo directorio para borrar el archivo prueba 1 punto txt ubicado en home causer prueba 1 ejecutamos rm espacio barra prueba 1 punto txt este comando al igual que ls también presenta varias opciones las podemos ver si pulsamos rm espacio doble guión help o man espacio rm nos vamos a fijar en dos opciones la opción guión r borra todos los archivos y directorios de forma recursiva y la opción guión f borra todo sin pedir confirmación estas opciones pueden combinarse causando un borrado recursivo y sin confirmación del directorio que se especifique para borrar por ejemplo el directorio prueba 2 utilizaremos la siguiente instrucción rm espacio guión fr prueba 2 o utilizando el direccionamiento absoluto rm espacio guión fr espacio barra home barra coser barra prueba 1 barra prueba 2 por último vamos a terminar este vídeo tutorial con dos comandos que nos pueden ser de gran ayuda a la hora de hacer copias de contenidos y mover archivos son el comando cp y el comando mv con el comando cp de copio copiar copiamos un archivo directorio origen a un archivo directorio destino por ejemplo vamos a crear otra vez el archivo prueba 1 punto txt y el directorio prueba 2 para crear prueba 1 txt utilizaremos touch y escribiremos touch prueba 1 punto txt y para crear el directorio prueba 2 utilizaremos mkdir escribiremos mkdir espacio prueba 2 y pulsaremos enter ahora vamos a mover prueba 1 punto txt al directorio prueba 2 para ello podemos usar el direccionamiento relativo y el comando cp escribiremos cp espacio prueba 1 punto txt prueba 2 o el absoluto cp espacio barra home barra coser barra prueba 1 barra prueba 1 txt espacio barra home barra coser barra prueba 1 barra prueba 2 barra prueba 1 punto txt en la sintaxis siempre se especifica primero el origen y luego el destino si indicamos un nombre de destino diferente cp copiar el archivo directorio con el nuevo nombre el comando también cuenta con la opción guión r que copia todo el directorio y su contenido suponiendo que deseamos hacer una copia del directorio home coser prueba 1 que a su vez tiene aprobados en su interior en un nuevo directorio prueba 3 que se encuentra en home coser debemos ejecutar los siguientes comandos cd espacio dos puntos para subir un nivel y ahora podemos utilizar o bien el direccionamiento relativo o el direccionamiento absoluto utilizando el direccionamiento relativo sería escribimos cp espacio guión r espacio prueba 1 barra espacio prueba 3 y pulsamos enter y con el direccionamiento absoluto sería cp espacio guión r espacio barra home barra coser barra prueba 1 espacio y ahora el destino barra home barra coser barra prueba 3 como veis no hemos tenido que crear antes el nuevo directorio prueba 3 ya que el comando cp ha sido capaz de crear el directorio y realizar la copia mv de move mueve un archivo a una ruta específica y a diferencia de cp lo elimina el origen finalizada la operación por ejemplo vamos a mover el archivo prueba 1 txt que está en el en el directorio prueba 1 al directorio prueba 3 y le vamos a cambiar el nombre cp para ello escribiremos mv espacio barra home barra coser barra prueba 1 barra prueba 1 txt espacio barra home barra coser barra prueba 3 barra prueba 2 txt al igual que cp en la síntesis se especifica primero el origen y luego el destino si indicamos un nombre de destino diferente mv moverá el archivo directorio con el nuevo nombre y si lo hacemos sobre el mismo lugar lo renombra lo podemos comprobar si entramos en prueba 3 el directorio vemos que hay un archivo prueba 2 txt y en el directorio prueba 1 habrá desaparecido el archivo prueba 1 txt pues bien con esto terminamos de repasar las operaciones básicas sobre los directorios y archivos os recomiendo ahora practicar con los comandos hasta que cojáis cierta soltura y me despido hasta el siguiente video tutorial saludos y hasta pronto saludos y hasta pronto